Así es, gracias, muy buenas noches. Esta es la primera reunión del Consejo de Ministros y Directores luego del segundo año de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Por lo general, estos encuentros se realizan para el mandatario pasar balance y socializar con los funcionarios públicos sobre los diferentes proyectos y ejecutorias del gobierno. Y precisamente al término de este encuentro que duró una hora y 15 minutos aproximadamente, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza indicó que un tema puntual fue conocer las perspectivas económicas para el periodo en el que se encuentra el gobierno. Que son evidentemente promisorias o esperanzadoras en la medida en la que, a diferencia de otros países de la región y del mundo, los datos que venimos recibiendo del comportamiento económico del país son oportunos, son evidentemente buenos. También sobre los proyectos que se ejecutan y que son de conocimiento público. Haciendo hincapié en la necesidad de que la mesa de trabajo para revisar de las inversiones, del trayecto de la permisología, de proyectos de inversión privada que están sobre la sobre carpeta hoy en diferentes ministerios puedan evacuarse. Al entendido también de que hoy pudimos conocer el estatus del importante proyecto que tiene el gobierno dominicano de burocracia cero, gobierno eficiente, que habrá de estar lanzándose para conocimiento del país en los primeros días del mes de octubre. El ministro indicó que de manera puntual no fue tratado el tema del presupuesto nacional para el 2023 como ocurrió en la pasada reunión del mes de julio. Es la información Retorno Contigo al estudio.